de preguntas. A ver, ¿tú de qué medio eres? A ver, dinos. Televisa Noreste. Televisa Noreste, ok. ¿Usted quiere que cerremos qué calle? No, no quiero que quiten. Que quiten los vendedores ambulantes de qué calle. No, no, yo le estoy diciendo que así como se aplica el reglamento en la Fundación... Por eso, ¿de dónde quieres que quitemos los vendedores? No quiero que quiten los vendedores, no es mi voz, es la voz de la comunidad. Ok, está bien, está haciendo una denuncia ciudadana, es correcto. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Tú dime dónde. Francisco y Madero. A ver, ¿qué calle quieres? Porfirio Díaz hasta Ocampo. Francisco y Madero. Desde Porfirio Díaz hasta Ocampo, y no es lo que yo quiero. Ok, muchas gracias. Me lo llevo, me lo llevo de tarea. Me acaba de hacer una denuncia ciudadana, pues voy a tener que actuar. Cerramos. Estamos, muchas gracias. Agradecemos a los medios de comunicación, el que nos hayan acompañado a esta conferencia semanal. Buenos días, Reynosa.